Mientras continuamos celebrando 145 años de ministerio en la Conferencia de Texas, tenemos una maravillosa oportunidad de compartir un libro poderoso con aquellos de nuestro círculo de influencia. A partir del 20 de abril del 2024, miles de personas distribuirán el libro El Conflicto de los Siglos en todo Estados Unidos. El objetivo es llegar a todos los hogares de América del Norte. Muchos de los miembros de nuestra iglesia lograron un impacto increíble el año pasado y esperamos ver cuántos distribuirán este año. Así es, Pastor Ismael. A Elena G. de White se le mostró que el gran conflicto, el conflicto de los siglos, debería distribuirse a todos más que cualquier otro libro que ella hubiera escrito. En este libro encontramos el mensaje final de Dios al mundo. Si tu iglesia quiere participar en este impactante esfuerzo, visita la página que podemos ver aquí en la pantalla para más información. Y de esta forma podemos llegar a muchas personas desde ahora hasta noviembre, cuando concluya esta celebración de 145 años. ¿Qué gran celebración será, Ismael? Tenemos tres fechas clave en las que las iglesias de toda la división norteamericana compartirán este poderoso libro. 20 de abril, 24 de agosto y 16 de noviembre. Anima a tu iglesia a elegir una fecha para distribuir el conflicto de los siglos en tu comunidad. Todos unidos podemos compartir el mensaje de Jesús aquí en Texas. Bendiciones. Bendiciones.